Una de las salitas de señor Sol puso en movimiento su cuerpo y mostró y comparte con la teleaudiencia de Simplemente Corrientes un circuito de gimnasia. La propuesta para hoy es el acompañamiento de los padres más que nada en cuanto al desarrollo del chico en la actividad física. La educación física es importante en todas las edades. Ya desde temprana edad se empieza a trabajar con la educación física de base, que es lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, ambientar al chico para que en cuanto a niveles posteriores llegue con una mejor amplitud, una mayor amplitud de educación física de base. ¿A qué nos referimos con educación física de base? Es trabajar con la coordinación, con las lateralidades, utilizando juegos para rellenar ese tipo de actividades, es que los chicos se atraigan con el juego y que a la vez, ininvoluntariamente, están trabajando diferentes patrones de la educación física de base. ¿Cómo hace usted para captar la atención de los niños? Primero que nada tenemos que captar, si tengo que dejar mis problemas afuera y venir acá y con toda la alegría demostrar que yo estoy muy alegre, y darle la mayor amplitud de conocimientos en cuanto a canciones, en cuanto a bailes, en que ellos se sientan como en casa. Primero tratamos de ambientar a ese grupo que viene de estar con la mamá, de estar muy pegados a los padres. Es totalmente difícil y gracias a las ceños también se hace posible eso. Como en todos los órdenes de la vida, la motivación es lo más importante. La motivación... Y eso es responsabilidad suya. Sí, totalmente. La motivación es el gran título que podíamos poner acá, porque, a ver, sin motivación el chico no puede trabajar, sin motivación el chico no va a cantar, sin motivación, si yo no le motivo, si yo no demuestro esa motivación, si yo le demuestro problemas al chico que traigo de afuera, si yo demuestro enojos, si yo demuestro que no tengo paciencia con él, entonces el chico es lógico que no va a responder como tiene que ser. Entonces yo tengo que tener muchísima paciencia a esta edad, olvidarme de que él no puede hacer y ser cada vez más alegre y con énfasis decirle que sí, que obviamente empujarlo al logro, al objetivo que se trata. ¿Le ponemos 10 hoy? Un 10 tremendamente. A pesar de que los chicos lloran, es lógico que a esa edad, o sea, lloren. Es imposible que no, no hay por qué. Tienen que llorar, está bien. Es parte de su rutina en su edad.